¿Qué es la Coordinadora Regional Evangelica de los Lagos? No puede lograr la satisfacción plena de todos los chilenos, por lo que entendemos que las manifestaciones pacíficas con fines de expresar el descontento y el anhelo de mayor equidad corresponden a un derecho inalienable del ser humano. Sin embargo, los actos de violencia que se han desarrollado en estos últimos días no pueden ser parte del derecho de expresar el descontento, más aún cuando se llega al punto de destruir la propiedad privada, la propiedad pública, y se transforma una expresión legítima de disención en violencia extrema con muerte de personas incluidas. Por lo tanto, esta Coordinadora Evangelica de los Lagos viene a hacer un llamado a todos nuestros hermanos en Cristo para establecer oraciones y rogativas continuas al Señor nuestro Dios Todopoderoso, para resistir todo espíritu de odio, resentimiento, insatisfacción, frustración, amargura, impotencia, y sobre todo, todo espíritu de rebelión y de falta de temor de Dios en la vida y el corazón de cada compatriota en nuestra nación. Que el Señor se levante sobre nuestra tierra, que establezca su reino por medio de la intercesión y el conocimiento de Dios, dado a su iglesia. Que en cada local en donde nos reunamos, la unidad en Cristo levante ayunos y oraciones por nuestras autoridades de gobierno, parlamentarios y todo funcionario público que esté ejerciendo una autoridad independiente de su convicción política. Finalmente, esta Coordinadora Regional expresa su disponibilidad para ayudar en todo aquello que permite cooperar en el orden y la seguridad en nuestra región, a objeto de ser un facilitador para retomar la normalidad en el desarrollo de todas las actividades diarias en nuestra comuna. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Saludamos atentamente en Cristo, Pastor Jairo Quintuero Rodríguez, Presidente, Representante de la Comuna de Puerto Montt. Pastor David Zambrano Garay, Secretario, Representante de la Comuna de Calbuco. Pastor Claudio Gavilan, Tesorero, Representante de la Comuna de Río Negro. Pastor Marcelo Soto, Primer Director, Representante de la Comuna de Chiloé. Pastor Juan Miranda, Segundo Director, Representante de la Comuna de Osorno. Puerto Montt, 21 de octubre de 2019. Muchas gracias.